¿Qué pasa, cholleros? ¿Cómo va esa preparación de esa jornada número 3? Como siempre, vamos a ir con esos 11 que nos deja jornada perfecta, con esos 11 posibles. Hoy ya es miércoles 7 de la tarde, con lo cual habrá cambios. El enlace, como siempre, es la descripción de jornada perfecta para que entréis en esos 11. Y bueno, antes también os vamos a enseñar un poquito los jugadores que están ahí lesionados, que luego nos van a afectar. Y nada, deciros que ya hemos llegado a 9.000 suscriptores en YouTube y 15.000 en Twitter. Así que daros las gracias y animaros si no estáis suscritos, suscribiros vosotros también. Y así a lo mejor podemos llegar algún día a los 10.000. También dadle like al vídeo, que se agradece muchísimo. Y nada, vamos a empezar. Bueno, pues ya sabéis, Burgui, larga duración, al final para la vez. Simona Barro es duda, de Marcos, lesionado de última hora. Luego diremos las posibles alternativas que puede tener Garitano. Gente así más para destacar, el tema de Embele, ya sabéis, 4 o 5 semanas. Luis Suárez volverá detrás del parón, con lo cual aconsejable ficharlo a partir del viernes. Pujarle para el viernes por la noche que no tengáis ningún tipo de estar saldo negativo. Messi hay muchas dudas y seguramente no llegue a jornada 3. Pero también se habló de un posible mes que en principio dicen que no. Que después del parón, es decir, en dos semanas y media volverá. Pues también a lo mejor recomendable ficharle en el parón. Bueno, tenemos gente como Adrià Perosa también, que sigue siendo duda y si no jugaría la Edad Vila. Cote, Álex Martínez todavía le queda bastante. Rodrigo Tarín se ha lesionado en la rodilla derecha, entraría a Omerú. Ahora después un poquito lo contaremos. Gente como Cucho, Cucho Hernández, que ha fichado por el Mallorca, que volverá en octubre. Se ha lesionado también con qué lateral derecho del Levante. Y bueno, en Real Madrid el último en caer ha sido Isco, James Rodríguez en el soleo, Asensio, Brahim, es decir, Hazard, todo lo que era media punta. Vamos, están todos caos. Rodrigo Gómez, algo horrible. Y bueno, Puccini también ha sido el último en caer esta semana, también en el lateral derecho. Con lo cual ahora contaremos un poquito qué va a suponer eso al Valencia. Lo mismo que al Villarreal la lesión larga de Alberto Moreno. Y bueno, si Rubén Peña llegará o no. Bueno, entonces, primer partido de la jornada tendremos el Sevilla-Celta el próximo viernes, día 30 a las 8 de la tarde. Tenemos que, bueno, pues partido importante. También el viernes tendremos el Athletic Club de Bilbao Real Sociedad, un derbi apasionante, el derbi vasco. Y bueno, pues vamos un poquito con el Sevilla-Celta, las impresiones que podemos tener. Un Sevilla que ha empezado muy bien con Julen Lopetegui en el banquillo del equipo sevillista. Y bueno, pues que no cuenta con ningún tipo de baja ni de duda. Con lo cual Garricho seguramente jugará. Reguilón por delante de Escudero por todo lo que ha demostrado en esos 100 minutos que ha jugado. Tanto el primer partido de titular como el segundo cuando le sustituyeron. Nolito seguirá en el 11 seguramente. Unir, pues no. Y Nolito de momento es recomendable ficharlo para especular. Es un jugador que acabará bajando de precio seguramente. Porque este rol que está teniendo en el Sevilla, pues no creemos que lo vaya a tener a lo largo de toda la temporada. Respecto al Celta de Vigo, pues la gran duda es si el Toro Fernández o Santi Mina será el titular. Podría, pues tener el premio de que escriba la titularidad al Toro y que juegue por delante de Santi Mina por el gol del otro día. Pero Santi Mina es el delantero titular del Celta de Vigo. Para todos los que me lo preguntáis, yo creo que no hay opciones de que le quite la titularidad en esta temporada. Así que Santi Mina es recomendable para ficharlo. Bueno, para mí, jugadores recomendables ahora mismo por calidad-precio en este partido. Para mí, Diego Carlos, que lo está haciendo muy bien, Reguilón, Fernando Reyes y Nolito. Luego en el Celta, como siempre vamos ahora a Aspas, Santi Mina porque está bastante barato, Lo Bozca porque lo está petando y Haido porque el otro día ya fue titular por delante de David Costas y acabará siendo central titular, segurísimo, del Celta de Vigo. Jugadores estelares, podemos poner también a Denis Suárez del Celta de Vigo y Jordán que, bueno, pues que lo va a hacer muy bien. En este partido vemos un 2-1 a favor del Sevilla. Vamos a darle el gol a Aspas porque Tollano ha marcado, siempre le cuesta al principio de las temporadas, pero no dudéis, no le vendáis, siempre mantenedlo. Y en el Sevilla le vamos a dar un gol a Luc de Jong, a ver si debuta ya marcando su primer gol, que estaría muy bien. Y el otro se lo vamos a dar a Eber Banega. Seguimos con el Athletic Club de Bilbao frente a la Real Sociedad. Tenemos ahí lo que hemos dicho, la baja de De Marcos. Esa baja de De Marcos que estaba jugando por delante de Undercapa, lo normal es que lo cubra Íñigo Córdoba. También podría ser Ibai Gómez o incluso Larra Zabal, pero Córdoba es el favorito. Unai López seguramente juegue por Beñat, porque la semana pasada tuvo problemas físicos y por eso no fue titular, pero para mí Unai López va a ser mediocampista titular junto a Dani García, por lo menos en este inicio de temporada. Íñigo jugará con Geray, Yuri y Bertice por izquierda, Kapa y, bueno, pues Unai Simón en portería. En la Real Sociedad puede que entre Portu por delante de Janusac y, bueno, pues por lo demás, pongo que comentar, salvo los centrales, que lo normal es que juegasen siempre Arice Lustondo y Diego Llorente, pero la otra ya nos sorprendió con Lenormand y Zubeldia y que aquí no os puedo asegurar ningún tipo de titularidad. Ojito también, llegada de Monreal que puede llegar a la Real Sociedad y ahí en Muñoz, pues jugaría menos, lo habitual. Respecto a este partido, ¿qué podemos decir? Jugadores así destacados, para mí, por relación calidad-precio, Ander Kapa, que está muy bien y que ahora encima con la baja de Marcos se va a tener que proyectar más en ataque. Tenemos también muy bien de precio, pues para mí, a Unai López, bien de precio también a Unai Simón y Iñaki Williams también que, porque no ha empezado a marcar, ha bajado de precio y puede ser una gran apuesta. Respecto a la Real Sociedad, apostamos por Odegaard porque lo está petando muchísimo y quizá Diego Llorente, pero como no juega en esta jornada, va a bajar bastante de precio. Entonces, lo tenemos que dejar un poquito en stand-by para, después del parón, por si vuelve a jugar. También le damos muchas chances ahí a Ollar Zabal y William Jose, no le vemos muy en forma, pero creemos que después del parón también lo hará muy bien. Respecto a este partido, vamos a dar un posible empate a uno entre Atletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. El gol del Atletic Club de Bilbao se lo vamos a dar a Iñaki Williams y le vamos a dar otro gol a Martin Odegaard, que, bueno, pues eso, lo está haciendo muy bien en su debut de la Liga Española con la Real Sociedad. Respecto a los Asuna-Barcelona, aquí, pues, lo que hemos dicho antes, Dembélé, Luis Suárez, Messi, menúas pedazos de bajas tiene el fútbol que Barcelona. Frecky de Jong, bueno, pues ha entrenado aparte, pero yo creo que va a llegar. Y respecto, bueno, pues a los Asuna, no va a cambiar mucho de su once. Sí que Moncayola está jugando ahí en medio campo, por delante de Barasana, por delante de Fran Merida, que, bueno, pues empezó con problemas físicos y le está lastrando. Y, bueno, pues tendríamos también, lo que siempre os comento, jugadores destacados, para mí los Asuna son ambas bandas, Estupiñán y Nacho Vidal. Y respecto al Barcelona, pues lo tiene un poquito más complejo y seguramente, pues, recupera otra vez ese big three de la semana pasada, que fue Carles Pérez con Rafinha y Griezmann. Rafinha, pues, un chollo a día de hoy para, por lo menos, esta jornada. Veremos a ver ya cuando vuelvan Luis Suárez y Messi, que ya será otro rollo, y si encima viene Neymar. Respecto a la defensa, siempre destacar a Semedo, porque, bueno, pues está a un precio bastante aceptable. Este partido, 1-3, vamos a darle al FC Barcelona. El gol de los Asuna se lo vamos a dar a Chini Ávila. Y respecto al Barcelona, le vamos a dar otro gol a Griezmann, que el otro día estuvo sobresaliente. Uno a Sergi Roberto y el tercero a Rafinha. Aquí tenemos Getafe frente al Deportivo Alavés, en el cual, bueno, pues, podemos así un poquito destacar que José Lu, Lucas Pérez, que acabará pasando. El otro día tiró por la alternativa de Lucas Pérez. No entendemos muy bien el entrenador lo que está pensando. Respecto al Getafe, Jorge Molina volverá a ser el delantero titular, en vez de Enrique Gallego, porque vuelve tras esa sanción de un partido por la expulsión que tuvo frente al Atlético de Madrid. Y, bueno, pues Raúl García Carnero por la izquierda, Cabrera y Né centrales, y poco más que destacar, Fagil por delante de Damián Suárez. Jugadores destacados por relación calidad-precio, pues me gustaría siempre destacar a Né, porque, por ejemplo, en picas es casi dos picas siempre fijo. A Cucurela y a Molina, porque ha bajado de precio gracias a, pues, la expulsión que tuvo. Respecto al Alavés, me quedo ahora mismo con Guacaso como posible Parcho, con Rodrigo Eli, que, bueno, pues, ahora mismo es el líder de la defensa si la guardia no llega. Y con Pacheco, que es siempre muy fiable. Respecto a este partido, vamos a pensar en un 0-0. No me gusta dar este resultado, pero en un partido como este me suena 0-0, aunque la Jetafe sea algo favorito. Vamos con el Levante-Valladaliz, un Valladaliz que ha empezado muy bien puntuando ambos partidos, ambos partidos fuera de casa, en feudos complicados, como es el campo del Betis y el campo del Real Madrid. Y respecto al Levante, deciros que Coque, si lo tenéis, lo tenéis que vender. Causa baja, jugará Miramón. Ruy Germarty, en principio, será titular, por delante de Mayoral y de Sergio León. Y, bueno, pues, seguirá Toño en ese lateral izquierdo. Pedro Porro jugará seguramente ya de lateral derecho. Sergio Guardiola, pues, está muy bien. Jugará esos y destacados. Pedro Porro, Sergio Guardiola, Nacho Martínez, por precio también Salisú. Y deciros, bueno, medio campo, Anuaro Fede Sanemeterio. Fede Sanemeterio, pues, para un perfil más defensivo, jugando fuera de casa, puede que le vuelvan a utilizar. En el Levante nos quedamos como jugadores destacados, pues, con Ruger, con Morales, que todavía no está en top de forma, pero después del parón seguramente lo esté. Y con Aitor Fernández, que también está haciendo buena temporada. Respecto, bueno, aquí ya sabéis, Alcaraz volverá después del parón, con lo cual recomendable. Otros jugadores recomendables a fichar a partir del viernes. Y, bueno, pues, aquí vamos a pensar en otro empate a uno. Gol de Ruger, Martín y de Sergio Guardiola para el Valladolid. Aquí seguimos en el partido del Betis contra el Leganés. Un Leganés que ha empezado mal, perdiendo los dos partidos en casa por 0 a 1 contra Asasuna y Atlético de Madrid. Y un Betis que también ha perdido los dos primeros encuentros. Y que yo creo que este partido va a pagar los tantos rotos el Leganés y va a ganar el Betis. Borja Iglesias, tenemos duda. Si acabará siendo titular o no, si jugará a Loren por él. Y, bueno, pues, para mí un fichaje obligatorio de hacer. Ahora mismo que está a 10 kilos y que viene el parón, se va a recuperar, se va a poner a tono. Y el Panda, siempre que esté al 100%, va a ser titular indiscutible en el equipo de Rubí. Vamos a dar un 3 a 1 para el Betis. Vamos a darle uno a Fekir, otro a Canales y el otro se lo vamos a dar a Mar Bartra. Y el gol del Leganés se lo vamos a dar en Nesiri. Jugadores destacados ahora mismo, pues, Omerú, por ejemplo, que va a tapar ese hueco de Rodrigo Tarín por la lesión. Roque Mesa, que también está bastante alzan en el Leganés. En Nesiri, que creemos que va a meter bastantes goles esta temporada. Juan Soriano, sí, bueno, pues es portero low cost en el caso de no llegar cuella. Pero no recomiendo poner a ninguno de los dos porteros porque no está claro quién va a jugar. Y en el Betis, pues, siempre Fekir para este año, Borja Iglesias, Mar Bartra, Joel Robles, que volverá tras esa sanción. Y también puede ser un chollo ahora mismo por precio. Que no le van a expulsar todos los días. Vamos, que no tengáis dudas y que es bastante mejor que el portero Dani Martín, que debutó el otro día bastante, con un papel bastante malo. Pero bueno, desde aquí le damos un poquito de ánimos porque es complicado debutar en primera. Respecto al Valencia frente al Mallorca, un partido en el que Valencia todavía, pues es que no ha conocido todavía la victoria. Y bueno, pues baja al final de Carlos Soler, ya sabéis, mes y medio de baja. Eso le venía bien a Ferran Torres, pero el otro día optó por Pizzini y Daniel Bass. Y Pizzini ahora mismo ha caído lesionado bastante tiempo. Con lo cual, Ferran Torres y Cangulí, como se llame el chino, son los recomendables. Va a tener que tirar Martelino de ellos. Gente también así a recomendar. Gallac, que bueno, pues ya es el segundo partido que juega tras la sanción. Contopiak, que pese a no empezar bien, creemos que va a tener una buena temporada. Y Maxi Gómez, que seguramente sea el delantero titular. Veremos a ver qué pasa con Rodrigo. Respecto al Mallorca, como siempre, Manolo Reina me parece bastante recomendable. Dani Rodríguez y Lago Junior, son los jugadores que más me gustan. Pero vemos aquí un 2-0 a favor del Valencia, con gol de Dani Parejo. Y el otro se lo vamos a dar a Maxi Gómez, que tiene que empezar a mojar ya con el conjunto Che. Seguimos, Atlético Madrid Eibar, un Atlético Madrid que ha ganado los dos primeros partidos por 1-0. Mucha calidad, pero bueno, al final sigue ganando los partidos como los seguía ganando siempre con Simeone. Es decir, sigue más o menos la historia parecida, con un juego parecido, pero no encaja goles. Con lo cual, si jugáis con estadísticas, estos 5 tíos son muy recomendables. O Black, Lodi, Jiménez, Xavich y Tripier son muy recomendables. Diego Costa, aquí, pues bueno, pues le dan como titular. Yo tengo ahí alguna duda de que esté en ese once posible. Y bueno, pues siempre para mí muy recomendable, por ejemplo, Joao Félix, de Atlético Madrid. Saúl también que puede tener gol. Y respecto al Eibar, en este partido es complicado siempre que jugáis a picas porque os pueden puntuar mal. Y además, Vendilíbar le da un poquito por hacer rotaciones un poco raras. Arbilla sucederá a Cote. Cote, uno de los jugadores a fichar, ¿vale? Cuando volvamos del parón, jornada número 4. Tenedlo bastante claro. Y bueno, pues por lo demás, Pedro León veremos a ver si entra o no en el once. Y veremos a ver qué acaba haciendo Vendilíbar. Pero bueno, ve un 2-0 para Atlético Madrid. Goles de Morata y Joao Félix. Seguramente portería en blanco para el Atlético Madrid, que no le marque. Respecto al partido que enfrenta al español contra el Granada. Un partido, bueno, pues que el español también viene de jugar competición europea. Marroca al final parece que no se va, pero no está a buen nivel. Sí que va a seguir bajando de precio y lo podéis pillar a lo mejor por 3 millones en Vivenger bastante baratito. Naldo Calero seguirán siendo los centrales. Calero, buen fichaje. Y otro que siempre me estáis recomendando últimamente, que lo diga, y es David López. Para todos los que llevéis aquí conmigo 3 años, lo llevo recomendando siempre. Y bueno, pues viene una lesión muy gorda, pero seguramente vamos a poner un par de meses para llevar tiempo. David López con Calero son los centrales titulares del español para esta temporada. Corchea, Javi López, son duda ahí quién va a jugar en ese lateral derecho. Y bueno, ya viene Caleri, llega Caleri con Ferreira y entonces, bueno, pues veremos a ver si juega Ferreira, juega Caleri. Ambos se alterarán por Europa League, pero Ferreira le sigo viendo bastante recomendable. El problema es que baja de precio. Y para lo que lo tengáis y os gusta mucho especular, a lo mejor lo podíais vender. José Antonio Martínez puede entrar por Domingo Duarte, en el centro de la zaga del Granada. También podría entrar Darwin Machís, así un poquito de gente que os pueda destacar, quien seguirá siendo titular porque a Luis Martínez sigue lesionado. Y aquí vamos a dar un 2-1 al español, gol de Ferreira, le vamos a dar, y otro al monito Vargas. Y para el Granada se lo vamos a dar a Federico de Penal. Villarreal-Real Madrid, ojitos de partido, porque bueno, pues el Madrid el otro día ya ahí tuvo su primer batacazo. Y el Villarreal ha empezado bastante mal con un gol, perdona, con un punto tan solo de 6 posibles. El Villarreal para mí tiene un equipazo del Copón. Alberto Moreno, lo que os quería decir, lesionado para dos meses más o menos, con lo cual Quintilla será el lateral izquierdo titular en el Villarreal. Chollazo ahora mismo a la vista. Pau Torres de momento sigue estando por delante Funes Mori, Chollazo. Andrés Fernández, veremos a ver si juega o juega ya Sergio Asenjo. A ver qué hace Calleja, pero ya Calleja deberías un poquito de poner a los mejores. Y respecto al Real Madrid, pues muchas bajas. Las bajas de, pues eso, Asensio, Braem Díaz, Isco, James Rodríguez, Rodrigo Goez, Hazard es duda. Hazard yo no sé si le van a forzar o no, a lo mejor le meten en el banquillo para que juegue algo. Pero evidentemente viniendo el parón, a lo mejor no quieren que darle el alta y que se vaya con Bélgica. A lo mejor no le ponen. Entonces, bueno, pues al final es el 11 del otro día en el cual Modric entraría por Isco al arcón, ¿vale? Porque Isco también se ha lesionado. Y Modric vuelve otra sanción. Modric un fichaje ahora bastante recomendable a lo mejor para estas jornadas 3, 4, que va a ser titular indiscutible. Y Vinicius, pues seguramente sea el otro jugador que esté ahí siendo titular. Podría tirar por Jovic también, pero bueno, partidos fuera de casa, quizás Zidane tire por la vieja guardia. Gente recomendable, como siempre, Cazorla, Gerard Moreno, Quintilla por precio. En el Real Madrid ahora mismo, Modric, Bale, Benzema, Casemiro, Kroos, para los que jugáis con estadísticas. Y bueno, creo que va a costarlo en Madrid, pero creo que va a ganar 1-2 en el campo de la cerámica. Le vamos a dar el gol del Villarreal a Gerard Moreno y en el Real Madrid se lo vamos a dar a Bale y Benzema. Así que esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y nada, simplemente dadle a like y que os guste mucho. Y sobre todo, que tengáis una buenísima jornada número 3. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!